¿Qué es la medición del ADN de los microorganismos? La medición cuantitativa del ARN a partir de un CDNA, que es una medición de lo que se estaría expresando en el queso en ese momento. Mientras que la medición cuantitativa del ADN es una medición total de lo que está vivo y de lo que está muerto. Entonces, esta herramienta, ¿qué nos permitirá a nosotros? De terminar, por un lado, una biodiversidad de bacterias lácticas, específicamente de géneros de lactobacillus y enterococos, que son los géneros lácticos que predominan en los quesos artesanales. Y, por otro lado, la medición de algunos microorganismos patógenos, como por ejemplo la Esterichia coli, en ese tipo de productos. Las bacterias lácticas lo que hacen es, le dan características y le dan ciertas características sensoriales al producto. A medida que éste va evolucionando, si se quiere, o va madurando, las bacterias lácticas van evolucionando conjuntamente y van generando ciertos metabolitos, que son compuestos de flavors, de olores, de sabores, y le van dando una identidad a ese producto. Entonces, por eso es que escogimos hacer este tipo de determinaciones apuntando a ese tipo de microorganismos. Y, por otro lado, lo que es la determinación de patógenos, nos va a permitir saber cuál es la calidad o cuál es la inocuidad del producto final, del queso, para poder tener, digamos, una información más concreta en cuanto a la inocuidad de esos quesos. Toda esta información, una vez realizada en el laboratorio, una vez obtenida a través de esta técnica que es de la QPCR, la vamos a analizar matemáticamente, estadísticamente, para lograr obtener conclusiones más concretas. La QPCR es una herramienta molecular que está disponible hoy en día, que nos permite, o nosotros lo vamos a utilizar para cuantificar de forma molecular, o sea, cuantificar el ARN que se está expresando en los quesos que nosotros vamos elaborando con las diferentes tecnologías de elaboración. ¿A qué me refiero con diferentes tecnologías? Algunas variables en cuanto a la tecnología artesanal, leche cruda, cuajo natural o cuajo fermento, y a esa tecnología artesanal le vamos incorporando ciertas variables que tienen que ver con barreras de inocuidad, como por ejemplo la etapa de palesterización, la etapa de maduración, también usamos una alternativa al cuajo fermento que es el cuajo químico, si se quiere, que es un concentrado de quimocina, de la enzima que permite la coagulación de la caseína de la leche. Entonces, todas esas variables afectan o tienen ciertas incidencias en lo que es la microbiología de esos quesos. Entonces, nosotros intentamos con esta herramienta molecular, que la tenemos disponible acá en el laboratorio de biotecnología de la EA Salta, lo que vamos a hacer es cuantificar cierta biodiversidad, enfocándonos más en algunas especies de bacterias lácticas, como ser lactobacilos, venterococos, y también algunos patógenos, como por ejemplo la chelcha coli en estos quesos. Y bueno, de esa forma vamos a tener un dato más preciso y más certero, si se quiere, acerca de cómo ciertas variables o ciertas barreras de inocuidad pueden aportar o no a la microbiología final del queso, del producto. En realidad, yo creo que estamos en una instancia en que estamos generando información, más allá de, si bien trabajamos en la mano y muy fuerte, y codo a codo podríamos decir con el productor, y nos interesamos en conocer su realidad, el contexto, su forma de trabajar, su cotidianidad, la elaboración de quesos para los productores artesanales es parte de su cotidianidad, entonces tenemos que comprenderlo en ese contexto. Entonces, una vez que nosotros, en base a talleres, tomamos muestras en campo, digamos, en el sitio experimental, comprendimos eso, ahora lo que hacemos es generar información. Y en base a eso, obviamente, aportar a ellos y beneficiarlo desde el punto de vista de la información, si se quiere, aportándoles ciertas sugerencias o ciertas alternativas a lo que ellos vienen haciendo para mejorar la calidad de sus productos y eso se ve beneficiado más que nada en la venta del mismo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.